esta es la hora propia para grabar porque están todos durmiendo así está Andalucía pero no consigo pillarle el punto al foco este mierdoso alúmbrame, alúmbrame maldito, alúmbrame maldito bueno, me hace falta otro foco en el otro lado bueno, lo importante es el contenido en el continente así que venga, vamos al tío, al tío no, al lío, al lío que se va al tío vamos al lío del Montepío estoy en Kubuntu, esta mañana estaba en Ubuntu 22 días Kutukanchal o algo parecido, ya no me acuerdo no me acuerdo, mierda que no me veo no me veo, no me veo no me veo, bueno que si no me veis, os guiáis por la voz y ya está esta mañana estaba con un café y hoy estoy con otro café hoy son ahora, ahora bueno, esta mañana porque grabé el vídeo esta mañana, el día 2 esto lo dejaré programado para mañana, día 3 a las 6 de la mañana saldrá, ok? para no poner los vídeos muy seguidos ayer día 2, por la mañana estaba con un café y hoy, que son las 15.52 estoy con otro café porque acabo de almorzar café con Linus, café con Linus, con Yoyo ay señor bueno, estoy en Kubuntu Kubuntu 22.04.1 LTS ya sabéis, la anterior LTS la inmediata LTS antes de la 22.10 estoy en el pequeñín Slimbo en el pequeñín Slimbo con Intel Slimbo One Slimbo One con Intel veis, Intel i7 85, 625 estoy usando el ole, ole, ole estoy usando la leche esta que me compré el el TP-Link Hub USB 3.0 ahí tengo conectada la Scarlett que es la que come energía cuando será mía la que come porque tengo los 48 voltios el Phantom activado porque estoy usando un estoy usando un un preview micro y va bien no sopla no se calienta ole alegría maravilla bueno en este vídeo vamos a ver estoy estoy en una en una sesión X11 no Wilde X11 porque estoy grabando con simple Screen Recorder como veis ahí y simple Screen Recorder no es compatible con Wilde ni creer yo que lo sea nunca en la vida pero bueno X11 todavía funciona aquí tienes a Kupe W Graph la versión 0.36 en la cual pues mediante tirando un hilo de la entrada número 1 de la Focus Ray hacia la entrada derecha simple Screen Recorder para que me escuchéis en ambos oídos en ambos oídos perdón porque vuelvo a repetir simple Screen Recorder graba en direct en estéreo perdón en estéreo entonces si no lo hago así con si no tiro este hilo me escucharía simplemente por el oído izquierdo y luego tendría una edición que pone en estéreo más sencillo así Kubuntu Kubuntu 2204 plasma 524 6 vamos a verlo por aquí qué bonito Kubuntu madre mía qué bonito hay angulino que sea feo yo creo que no Kubuntu 2204 524 6 plasma y bueno en este vídeo vamos a ver cómo subir la 525 cómo subir dije en su momento que no iba a subir a plasma 525 pero el amigo David Marzal de KD España y también es un uy coño que le doy aquí al monitor el amigo David Marzal que es compañero miembro de KD España pues me dijo por me dijo por más todo un cobarde ponle 525 hombre yo he dicho ya que le voy a dejar el 524 hombre David no me haces así no hombre una 525 ahí ya está parezco con KD Neon si quisieras si quisieras podrías hacer una comparativa Kubuntu con los backport para subir la 525 y con KD Neon de momento voy a subir a Kubuntu a a 525 así que David acepto tu reto David Marzal y bueno aquí tenemos él en la propia página de Ubuntu de Kubuntu perdón Kubuntu Plasma 525 para Yami 2204 disponible vía PPA y con este PPA que nos ponen es el PPA Backport Extra ok con este PPA podemos subir a Plasma 525 en Kubuntu con 524.6 aquí tenemos el PPA y la actualización se romperá pasará algo será el fin del mundo si lo pone la gente en Kubuntu bueno antes de hacer esto ya sabéis que ayer hoy para mí vosotros vais a ver vídeo ya hice el vídeo de 22 os comentaba que aquí viene con PyWare 0303 0359 es el último PyWare aquí os dije en este vídeo que no podía que no es compatible el PPA este todavía con 22 días pero sí es compatible con 2204 que es Kubuntu y Kubuntu y nada hace nada apenas unas horas veis 26 horas 33 horas acaba de actualizar este muchacho PyWare a la 0359 última versión de PyWare veis aquí el gilab de PyWare entonces yo ya lo tengo porque tengo el PPA añadido este PPA en Kubuntu 2204 ojo 2204 Kubuntu si abro aquí Sinacti veis Sinacti PyWare 0359 ole 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 los caracoles 329 329 ya tengo el último PyWare aquí en Kubuntu Kubuntu 2204 LTS 2204 no 22010 ok ya estoy disfrutando del último PyWare así que eso eso por ahí PyWare la última versión 329 que más que más y bueno y aquí está el PPA que sí sirve para el 2204 y nada más vamos a meterle mano ya os comenté vamos a ir cerrando cositas ya os comenté en un vídeo si estaría por aquí vamos a ponerlo y cállate cállate que salta el copyright manjaro esto lo tendría que buscar no lo he buscado ahí está venga actualizo en directo manjaro acá de plasma 525 y lo que pasó después te sorprenderá o no voy a hacerlo ahora en Kubuntu y podría llamar al vídeo actualizo en directo actualizo en directo Kdeplasma Kubuntu acá de plasma 525 lo que pasa cambiaremos un poco el título lo mismo que hice con con manjaro vamos a hacer con Kubuntu vuelvo a repetir antes antes de que antes de que se rompa nada antes de que se rompa nada estamos estamos en plasma 524 6 5 24 6 5 24 6 ok ok venga vamos al lío venga aquí en este mismo terminal con vuestro permiso servito ojalá que lleve acá en el campo vamos allá vamos a agregar esta página de marcadores que no la tenía a otros marcadores plasma 525 para Yami 2204 por PPA de la propia página de Kubuntu Kubuntu o RG gracias a David Marzal por de esto por por pasarme yo voy a hacerlo en dos tanda en vez de una línea en dos me gusta así primero voy a agregar el PPA sudo pt le voy a poner aquí una Y para que confirme los mensajes da igual venga va a agregar el PPA de Kubuntu Backport Kubuntu PPA Backport Extra está agregando el PPA está agregando el PPA hay actualizaciones ya está bicheando Discover ya está bicheando Discover Discover ya se ha percatado diciendo ojo 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 al dato vamos a ver aquí sudo aptu date podría ser la línea que pone ahí yo que me gusta hacerlo paso a paso para ir viendo 280 paquetes 525 está por ahí 525 y ahora sudo apti full o great yes para que confirme le voy a dejar la Y no se le suele poner solamente para agregar PPA pero bueno lo vamos a dejar ya que la gente de Kubuntu ha dicho que la pongamos ok vamos a ponerlo recordad la Y es para que confirme no tengamos que estar con el Enter se pueden utilizar 280 paquetes explotará si no vuelvo recordarme como buena persona venga mi muerte intro voy a poner el teclado que lo veáis para que veáis que vamos a darle ya oh my god oh my god ahí está los PPA madre mía aquí seguimos a ver si si esto sigue grabando que maravilla que divertido en Linux en Windows no hay de esto en Windows no hay esta diversión ahora pongo un PPA ahora actualizo en Windows cada vez que Windows saca para Windows 10 Windows 11 la actualización LH2 no sé qué de mayo la actualización LH3 de otoño la gente temblando ay que me va a romper la envidia ay que me va a romper no sé qué ay que me va a romper no sé cuánto que aquel Linux también rompe otra cosa divertida y no vemos esto qué alegría qué alegría ahí está el Libby Tatán Brise no sé qué no sé cuánto está todo a ver si luego no me rompe como lo tengo configurado en aspecto gráfico ojo bueno ahora cuando termine cuando termine paro el vídeo reinicio igual que hice en Manjaro y hago otro vídeo de 5.25 vídeo cortito para ver si se ha roto algo y para ver si todo está correcto donde debe estar evidentemente tengo que reiniciar tengo que reiniciar para ver el tema venga ahí estamos bajando está bajando poca velocidad 4.79 ahora este PPA este PPA de la Unpad de la plataforma de Ubuntu tiene poca velocidad no está aprovechando mi fibra no está aprovechando mi fibra a 600 MB subida y en Macos en Macos esto ahora Macos esto son 3 horas ya está ya está ya está preparando ya está preparando venga 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 qué bonito ay Kubuntu 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 Plasma está muy bonito Kubuntu Plasma ok está muy bonito Kubuntu Plasma y además si es un PPA de Lans Pass de Ubuntu de Kubuntu lo pone aquí es oficial no hay nada que si no hemos ido a una página rusa con un Keihan DVD Reb Latino Full Real 100% no fake es decir que es un PPA oficial que es un PPA serio es un PPA comprometido con todo el mundo con el mundo entero con la nación es un PPA que te da amor es un PPA que te da mimo es un PPA que te da caricias es un PPA que te dice que te acaricia el oído y te dice ey sí llévame contigo llévame a casa que decía no si Rojo de Rojo de Angostina ya está venga vamos a vamos a cerrar el grabador ok pauso grabación guardo y vuelvo desde Q.2204 1 plasma 525 ya sabéis si no regreso venga mi muerte pues ya estamos aquí sigo vivo sigo vivo sigo coleando y aquí veis todo absolutamente maravilloso más cosas que acaben en mente correcto 100% real no fake plasma 525 525 525 Qubuntu 2204 punto 1 Qubuntu 2204 LTS en mi equipito en mi pequeñín Slimbook One AMD perdón Slimbook One Intel V3 maravilloso maravilloso que puedo decir que puedo decir que queréis que os diga esto es dar un beso dar un beso a Qubuntu otra cosa aquí veis plasma 525 correcto lo vemos también desde desde el aquí de sistema la preferencia de sistema Qubuntu 2204 plasma 525 5 versión de KD framework 5980 QT 515 13 kernel 515 LTS 515 0 compilación 48 que es el oficial que viene en repositorios x11 estoy en x11 porque estoy grabando con simple game recorder y bueno y el equipito mío el pequeño Slimbook One Intel no ha habido nada una cosa una cosa cierto cierto que se me olvida se me olvida a reiniciar en la pantalla negra es decir estaba el 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 panel inferior intacto pero no había fondo de pantalla clic derecho configurar el escritorio y elegir el fondo de pantalla lo único lo único que aparecía aparecía en negra en negro aparecía en negro la pantalla por lo demás todo correcto ningún tipo de problema ningún tipo de inconveniente veis que está funcionando todo a la perfección pico aquí pico allí y bueno no me ha cambiado nada me ha dejado todo como estaba todo correctamente no no he notado nada raro nada he estado un minutillo antes de empezar a grabar para ver si había algo para reseñarlo exceptuando el fondo pantalla que se había ido si se había ido está todo correcto no hay ningún tipo de correcto vamos a ver rápidamente a las preferencias no me ha cambiado nada en el aspecto me la he dejado como lo tenía art dark estilos de aplicaciones brisa estilo de plasma art dark colores color inchi art dark decoración de ventanas brisa tipo de letra un tu once iconos iconos papyrus dark existen otros y todo correcto aquí no voy a mirar nada más porque realmente he estado bicheando y no arranqué apagado no tengo yo siempre puesto aquí comenzar una sesión vacía vacía sigue es decir que no me que no me ha no me ha cambiado nada simplemente se ha actualizado 525 ha iniciado fijaos que lancé el el new feature lo lancé antes de empezar a grabar ha iniciado con 869 mega de ram por favor 800 eso que es para un equipo con 32 gigas de ram 869 mega de ram eso es una mota una arena en un desierto eso no es nada 800 macOS inicia con 4 gigas de ram nada más encenderlo eso no es nada eso no es nada la ram está para usarla en el caso de que gastara 2 gigas exactamente igual y y bueno maravilloso una cosa que me hizo el otro día que lo comenté por twitter que cuando tiraba un neofitch me ponía el logo de Ubuntu no el de Kubuntu y al día siguiente volví a entrar y ya ponía el de Kubuntu no sé eso lo le dio por ahí le dio por ahí y ya está pero veis que no ha ha habido ningún tipo de problema plasma 525 5 aquí si me aquí si me me toma la tasa de refresco de 144 Hz del monitor Acer no como Ubuntu entidad ya que no que no llegaba y que me hago y bueno no voy a extender el vídeo de manera ¿cómo se dice? no lo sé no voy a largar esto más de lo necesario porque realmente no hay nada no hay nada todo funciona ole ole los caracoles todo funciona correctamente y es una auténtica alegría maravilla así que si queréis plasma 525 Ubuntu 22 04 sabéis que podéis confiar totalmente ciegamente en en el PPA de Kubuntu PPA Backport Extra se puede confiar ciegamente en esto ¿ok? lo podéis poner en una línea completa yo lo he puesto en dos o tres pasos para alargar más el vídeo si no no monetizo que por ahí me dicen ¡ay qué monetiza! ok venga chavalería muchas gracias por seguir aquí viendo al yo-yo Kubuntu me encanta no la voy a quitar la voy a dejar la voy a dejar te amo Kubuntu KD Plasma ahora es lo mejor lo mejor que hay nos vemos en otro vídeo muchas gracias y bueno ya sabéis que yo tengo que hacer review de Ubuntu de Debian de OpenSUSE de Arch de Slowware de Gentoo todo tiene que venir por aquí no significa decir que review hay que hacer aunque sea viejo en esto pero hay que hacer review de vez en cuando ok like, suscribe echa para allá echa para acá lo que quieras sé feliz ama como como de eso y ¿qué más quiere que te diga que no sea para allá? venga